Obsérveme, ya verá cómo cultivo. Y menos y planta gominolas. No lo pienses, no lo dudes más. Soy Kumato, el original. Tenso el sabor, más dulce y natural. Soy Kumato, elígeme, te voy a gustar. Si buscas lo mejor, elige siempre el auténtico tomate Kumato. Elige Kumato original. ¿Un tomaco? Sí, es la última moda.